Diálogos entre iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar. Hagamos de cuenta que no lo hice. 3, 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Esto es... Diálogos entre iguanas. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Expressa TV. Nuestra cita a 4 de la tarde aquí para que a todos los 18 municipios aledaños nos puedan ver. Y presento a las superiguanas que hoy nos van a dar... Me, yo no importa. Somos antiguas. Ya me conoces, Fabiola Lara. Y voy a parafrasear algo que dice así. ¿Quién dijo muerte? Sin para nada. Vas otra vez. 3, 2, Q. ¿Quién dijo miedo? Sin para nada. Así... No, lo repetimos. Bueno, es que no he comido, no he desayunado. Es que tenemos miedo. No he tomado agua. Estoy deshidratada. Entonces, Claudia... Tres, dos, Q. No, vas, vas, vas. Tres, dos, Q. Adelante. Malaya quien dijo miedo. Sin para morirme así. ¡Ahhh! 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 Y así la vamos a presentar. Ya le salió. Yo soy Claudia Ivonne Hernández de este lado del aparato monitor y me da mucho gusto estar aquí vivita y coleando. ¡Ahhh! ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pues aquí hay muchos espíritus chocarreros como ya pudieron apreciar. ¡Uy! ¡Qué mello! Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este programa que les hemos preparado. Oye, ¿será que si hay espíritus chocarreros y a lo mejor nos están aquí guatrapeando? ¡Claro! Se me metió Trina, se me metió Trina. Y si no, tú di que sí. Se me metió Trina. Bueno, que es un buen pretexto. Sí. Que es un buen pretexto. Pues justamente hablando de espíritus chocarreros, bueno, justamente en México, que sería el motivo por el cual estamos platicando y es nuestra invitada de hoy, vamos a hablar sobre la calaca, tílica y flaca. ¡Mmm! ¿Quién se ha maquillado de Catrina? ¡Tú! Sí, tú y fin. He intentado pero no es lo mío. No, bueno, si quieren en esta ocasión ya los puedo maquillar. Ok. Ya tengo mis materiales preparados, pero bueno, la finalidad de hablar de la calaca es por unas tradiciones. Ay, nos hubiéramos maquillado para hoy. Ya sé. Pues si te dije... ¿Así me dijiste? Es que ya no nos acordamos. No, es que ya no platicamos de corridito. Exactamente, ya no nos acordamos de corridito. Pero bueno, el motivo es que se acercan las fiestas de Día de Muertos y queremos que prevalezca esta tradición. ¿Ustedes qué han hecho? Bueno, si no se han maquillado de Catrina, ¿han puesto un altar de muertos? Ah, yo sí pongo mi altar de muertos a mis... A tus seres queridos. A mis familiares, a mis seres queridos que hoy ya no están. ¿Este año a quién se lo pondrías? De manera física. Están mis abuelos, están mis papás, por supuesto, mi suegro. Ajá, también. Sí, así que digas, ay, lo tupo no, los principales. ¿Pero qué pones en él? Porque vamos a aprender también que... A que no le falte, por ejemplo, yo les pongo su tequila, porque... Eso no puede fallar. Eso no puede fallar, ¿eh? No les puede fallar. Sí. Este, les pongo panecito, pan de muertos, le pongo, por ejemplo, mi papá, la barbacoa, algo así con carne. No te la comes antes de que la pongas. Sí. No, al día siguiente luego luego. No, porque no se echa a perder. ¿Han puesto altar de muertos? Yo no, no. Me encanta la fiesta, particularmente la fiesta de muertos en México, pero... Ajá. Pero no, nunca he hecho un altar, fíjate. De plano. No, nunca. Algo en relación que digas, ah, me ha tocado adornar, me ha tocado poner esto, me ha tocado ayudar, disfrazarme, colaborar, alguna fiesta. Perdón, pero es mucha la gente, mucha, mucha gente. Sí. Y dije, no, basta. Fíjate que lo que a mí me gusta es explorar cómo ciertas comunidades celebran el Día de Muertos. Claro. Eso me encanta hacerlo. He ido a Michoacán, obviamente. En algunas comunidades de la zona serrana también tienen una manera muy peculiar de festejar el Día de Muertos. Hay algunas fiestas en donde la gente se disfraza con trajes muy particulares y con máscaras y hacen como una especie como de desfile petit en algunas comunidades. Una comunidad de ellas se llama El Doctor allá en la sierra que empieza entre Cadereyta y San Joaquín y ahí la gente tiene máscaras, tiene un pequeño museo de máscaras que utilizan para la fiesta de muertos y también para la temporada de Semana Santa, algo hacen ahí. Las utilizan. Así que eso me gusta mucho, ir más bien a los pueblos y ver cómo es que ellos hacen... Como ellos hacen la celebración. Exacto. Cómo festejan estos días. Sí. Me ha tocado el de Guanajuato, capital. Tápese. Está enseñando ahí las pieles. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso, Maya? Tápese. Oye, si tiene para enseñar, ¿qué enseñe? ¿Verdad? Si tiene para enseñar, ¿qué enseñe? No, ¿saben qué? Guanajuato, Guanajuato capital, el 2 de noviembre. Ajá. Todo, todo se pone increíble de tapetes y ahí sí participan las escuelas o instituciones de cualquier otro tipo. Por supuesto, la Universidad de Guanajuato con toda la escalinata. Ah. Toda la escalinata hecha altar. O le ponen uno solo o ponen varios en conjunto, pero obviamente pues que tiene un diseño previsto y todo lo que es la calle principal que va del Teatro Juárez hacia la Basílica está llena de tapetes. ¿Y son tapetes de acerrín o de qué? De acerrín. Ah, de acerrín pintado, ¿no? Si tienes que ir a cierta hora, es como en la tarde y también los levantan temprano porque si no los levantan se los lleva el viento de todas maneras, ¿no? Ah, ok. Pero padrísimo. Es una tradición muy bonita que han estado cultivando y que de verdad participan porque ahí dice el nombre de quienes lo elaboraron. Ok. Que es así la institución, es la escuela, los alumnos de tal grado. Claro. Entonces, entre todos, pues tienen que hacer el diseño previo y luego llegar a montar ese día y los diseños están, que no se lo pueden perder, ¿eh? Lo tenemos aquí muy cerquita a Guanajuato. Si no pueden ir a Guanajuato, aquí también la preparatoria oficial de Celaya hace cada año una exposición, cada grupo monta un altar con un personaje y te cuentan la historia de su vida y yo digo, si no pueden ir a Guanajuato, pues lo pueden ver aquí en Celaya. Yo creo que esa será la finalidad, ¿no?, de ir en tu comunidad, en la ciudad en la que estás, a los eventos propios. Y ahorita en las escuelas está dando también que cada escuela haga su altar de muertos. Nosotros ya estamos preparándonos para hacer nuestro altar. Ahora sí saluda a tus alumnos. Ahora sí saludo a mis alumnos. No voy a decir nombres, pero desde primero, segundo y tercero de secundaria del Colegio Vasco de Quiroga. ¡Ey! ¡Saludos, alumnos! Y alumnos de Fabiola. ¿No van a decir nombres? ¿No van a decir nombres? ¿No van a decir nombres? ¿Porque si no se acuerda de saludarlos, menos se va a acordar de los nombres? ¿Cómo se llama la cuerita de atrás? ¿Cómo se llama la cuerita de atrás? ¿Cómo se llama la cuerita de atrás? Y no perderlas, pero comentaba hace un poquito, con nuestra invitada que en un rato la vamos a tener, que qué influye que los niños tengan o no tengan la costumbre de celebrar y hacer algo en Día de Muertos o en cualquier otro día que tenga que ver con nuestras tradiciones mexicanas. Depende de los adultos. ¡Claro! El niño puede aprender si se viste de calabaza, si se viste de fantasma, si no pone un altar, si se va de Halloween, si celebra Día de Muertos.... depende de nosotros, entonces a nosotros que nos enseñaron, ¿por qué no replicar lo que nosotros sabemos y que es muy valioso porque es parte de nuestro origen, es parte de nuestra raíz? Historia. Claro, y un valor, como dicen, de pertenencia, que es esencial transmitir a los chavitos. Sí, claro, pero es que estamos tan culturizados, tan hechos a una cultura extranjera por un tema de consumismo, o por un tema de mercadotecnia, que a veces como que no caemos en la cuenta, ¿no? Hasta de globalización, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero mira, lo que comentas es importante, porque muchos asumen las costumbres de otros países, de otras culturas, más comerciales, pero también ahora estamos viendo que México está exportando su cultura y su historia, y ya también nos reconocen en otros países como una tradición muy hermosa, que es de las pocas que venera sin miedo, sino con veneración absoluta a lo que es la muerte, ¿no? El trascender. Bueno, el entender más que venerar a la muerte, porque venerar a la muerte puede ser una cosa. Bueno, venerar no siempre quiere decir adorar, venerar es respetar también. Pero en otras circunstancias, sí, darle un entendimiento a la muerte en otra manera. Que nos ha tardado sufrimiento. O en eso que nos transmite lo que decías tú, los altres de muertos, que es el decir que van a venir nuestros ancestros ya fallecidos, bueno, no precisamente ancestros, ¿verdad? Hay quien a lo mejor generaciones abajo ha perdido a alguien, pero que van a venir precisamente a visitarnos, que es lo que dice la tradición mexicana que ocurre a través del altar de muertos. Bueno, el altar de muertos representa los siete niveles que tiene que subir el alma para llegar a Mictlán, que es el cielo de nosotros, el original de los... Les estamos echando una manteca. Me acuerdo, yo creo que la película de Coco, ya valga el comercial... Basta porque lloré mucho, basta y me maquillé, basta. Esa fue una película que también ayudó mucho a que quien no lo hacía, porque a quien nos gusta, pues ya lo tenemos, pero a quien no lo hacía, saber qué es el significado de la tradición de la idea de muertos, pero desafortunadamente que lo está haciendo un extranjero. Entonces lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que fomentarlo nosotros y eso es lo que vamos a ver en un ratito más. Sí, claro. Me encanta. Cómo nos relacionamos nosotros con nuestra propia cultura. Y ahí está, como dijera Cantinflas, el detalle, ¿no? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, cómo es que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años a reconocer el valor de nuestras tradiciones. Y lo digo porque, como bien dicen ustedes, la tradición del Día de Muertos es una tradición de pueblos originarios. Es decir, de nuestros pueblos indígenas. Y no siempre estamos orgullosos de nuestros pueblos indígenas. Y para muestra un botón, díganme ustedes, en Guanajuato, ¿cuántos pueblos originarios han sobrevivido? Que sean numerosos. Tres. Trece. Trece. Pero, bueno, ¿cuántos son? Tres pueblos originarios. ¿Cuántos son? Del municipio de Zalaya, ¿cuántos de Guanajuato? Bueno, ¿pueblos o municipios? ¿De qué estamos hablando? No, 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 de la cantidad. No, de la cantidad de indígenas. De población indígena hay presencia en trece municipios del estado de Guanajuato. Pero, ¿cuántos son representativos? Es decir, la lengua ya se olvidó, son muy pocos los que hablan. Bueno, ya nos tendríamos que meter en otra cosa, porque también falta que la persona indígena quiera conservar. Claro, pero no lo quieren conservar. Porque ya no lo quieren conservar. Porque les da miedo cuando llegan a la ciudad. Pero es que no lo quieren conservar. Que lo rechacen. Ni siquiera es porque no quieran, Mayita. Es porque les da vergüenza conservar su cultura. Pero no es porque a ellos les dé vergüenza su cultura. Es porque tiene que ver con los tres temas, ¿no? Habrá de todos los temas diferentes que no tengan que ver con el Día de Muertos. No, pero yo digo, no, pero yo no. No es parte de su cultura, les da miedo manifestarlo. Sí, claro. Pero más que miedo, es miedo al rechazo por esa condición. Y yo creo que parte de este programa sí es resaltar que no debemos nunca avergonzarnos. De nuestra cultura, claro. De nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de la forma en que lo celebramos. Porque te puedes poner una vestimenta muy mexicana que en esa época de origen era la tradición y no ponerte ya ahorita, como decías tú, la máscara, los cuernos, el fantasmita, sino estar orgullosos y respetar para que esas personas que lo viven no se avergüencen o no tengan miedo de mostrar cómo ser. O lo que decía Moni, o la gente que visita el panteón. Además es una cultura muy padre. Dice Fabi, no fui porque había mucha gente. Yo no voy, hay mucha gente y no me gusta que me toquen. Voy al panteón porque ese día en particular quieren ir. No quieren que la tumba de la persona que ya no está con ellos se quede sola. Pero es una forma también de celebrar. Yo te lo digo, si hablo de una tradición prehispánica, no iban al panteón como tal. O sea, celebraban. Ellos venían a visitar a sus seres vivos en realidad y los vivos los esperan con algo especial. Entonces yo si estoy en esa, vengan a verme, yo no voy a ir al panteón. Aquí los he estado con mucho gusto. Pues es que es una mezcla. Es una amalgama de culturas y tradiciones. Así es. Habrá que preservar las originales. Claro está. Aparte son hermosas. Hermosísimas. Vamos a hacer una pausa, pero quería comentarles que en nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, les voy a compartir un video justo del estado de Michoacán de cómo los niños, cuando los adultos están compartiendo a los niños la tradición y cómo en esta temporada es cuando llegan más la mariposa monarca, cómo relacionan lo de la mariposa monarca con el día de muertos. Pero vamos a la pausa para entrar con nuestra invitada que nos despejará nuestras dudas y nos alimentará más sobre esta tradición que por lo menos en particular me encanta. No se vayan. Se mete un espíritu a mi ojo. De regreso en Diálogos entre Iguanas y está con nosotros nuestra invitada Angélica Fuentes, la Catrina de Celaya. ¡Bravo! Vean el vestirazo, el vestirazo. Así se puede poner de pie a Angie. Vean, cabe mencionar que Angie se hizo el vestido. ¡Guau! Por favor. Especial para nuestro programa. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Bueno, me toca a mí hablar un poquito de la semblanza. Pero con el micrófono, Moni. Perdón, perdón. Bueno, bueno, sí, bueno, sí, probando. Para la semblanza de Angie es larga, por supuesto. Se la vamos a preguntar un poquito más durante el programa, pero algo de lo principal. Angélica Fuentes Velázquez es doctora, licenciada en Educación Artística con especialidad en Danza, maestría y doctorado en Educación, presidenta del Centro Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de la Danza, AC, diplomada en Psicología y Neurolingüística, coordinadora de talleres de Escuela para Padres, investigadora en Pedagogía y Didáctica de Danza, directora del Encuentro Estatal de Danza en el Estado de Guanajuato, actualmente con 19 ediciones hasta la fecha, directora fundadora y organizadora del Desfile Estatal de Catrinas, actualmente con 12 ediciones hasta la fecha y con sede siempre en Celaya, Guanajuato. Fundadora de los desfiles municipales de Tarimoro y Apaseo el Alto, de los desfiles de las comunidades de Roque y San Miguel Octopan de Celaya, Guanajuato, directora de Grupo de Danza Clásica en la Casa de la Cultura, Joventino Rosas Cortazar Apaseo, Tarimoro, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, participante y representante de México en festivales nacionales e internacionales, representante de México en Estados Unidos y de Norteamérica para los eventos multiculturales internacionales del Bicentenario y algo que quería brincarme porque está muy largo, que es ganadora del récord Guinness 2016, por el cual se le reconoce como la Catrina de Celaya para el desfile con mayor afluencia, ¿verdad? récord Guinness, esto es mundial, esto es mundial y sucedió en Celaya. Por eso estamos trayendo gente que nos haga sentirnos orgullosos de nuestro municipio, que en Celaya hay cosas buenas, que somos más los buenos y que hay muchas cosas bonitas de nuestra Celaya. Bienvenida Angie. Muchas gracias, muchas gracias a estas queridas iguanas, que ya también son una tradición para la comunicación. Muchísimas gracias. Echanos, porras, eso dicen. Gracias por la invitación, encantada de estar aquí con todas ustedes. Gracias. Pues oriéntanos, estábamos compartiendo todas acerca de las tradiciones. Hablando así, hablando. Hablando así al aire, como cualquier hombre de calle de a pie. Como cualquier iguana. Exacto. Y justo nos hacías este hincapié sobre el altar de muertos. ¿Qué nos comentabas al respecto? Sí, bueno, primero quiero decir que a diferencia de otras culturas donde te mueres y ya, en México, la parte de la muerte es una herencia y es una herencia ancestral. En México, cuando nuestros seres queridos llegan a su último momento de vida, inician un camino, por eso nosotros como mexicanos, sobre todo en nuestra maravillosa cultura, la parte para referirse a la muerte es trascender. Entonces, esta parte de trascender significa para nosotros que nuestros muertos van a iniciar un camino. Y dentro de este concepto, pues hay una diversidad cultural y regional muy grande de acuerdo al Estado de la República Mexicana, que está permeado obviamente por sus características muy ya regionales. Y de aquí se desprende todo ese espectáculo visual, colorido, gastronómico y de tradiciones orales que conocemos alrededor de lo que somos como mexicanos. Entonces, ese es el significado de la muerte. Para el mexicano. Para el mexicano, sí. Y nos dices que no es correcto, o bueno, estamos usando lo mal el término de poner el altar de muertos, es una ofrenda para los muertos. Es correcto. La diferencia entre ofrenda y altar es que el altar es ahí donde vamos a pedir. El altar es donde pedimos. Nuestras iglesias están llenas de altares, ¿no? Y está el altar a San Francisco de Asís, el altar a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la ofrenda es lo que tú preparas para recibir, inclusive de manera coloquial a tus amigos, ¿no? Tú ofreces. Entonces, lo que nosotros hacemos para nuestras festividades de Día de Muertos es montar o hacer una ofrenda para recibir a nuestros muertos. Esa es la razón por la que todos los elementos de la ofrenda tienen que ir relacionados con nuestro muerto. Entonces, es para que él tenga esa sensación de llegar nuevamente a su casa y de que comience a reconocer todos esos elementos u objetos que son suyos y que son los que la casa tiene en memoria de nuestro difunto, ¿no? Entonces, es ofrenda, lo que nosotros hacemos es una ofrenda de Día de Muertos y esas ofrendas pueden ser desde la más pequeñita hasta las monumentales que ya mencionaban ustedes hace un momento y que están llenas de creatividad e inclusive esas ofrendas que están ya con mucho sincretismo, con muchos elementos mezclados, pero que también yo puedo decir que cada casa es una ofrenda que tiene un significado muy personal precisamente porque es la ofrenda con la que recibe a sus muertos, a sus difuntos. Oye, Angélica, el tema de la Catrina es, si bien es cierto, como tú decías, hay un sincretismo, pero la Catrina nace no de la tradición indígena, sino más bien de esta influencia de posadas después de la Revolución, más bien durante la Revolución, y entonces la cultura mexicana la toma y la hace como un símbolo ya de estas fiestas. Bueno, la Catrina como tal, ya sabemos que tiene dos padres, dos papás, ¿verdad?, que Posadas le da ese impulso con ese trasfondo político que ya conocemos y viene Diego Rivera y Diego Rivera le da el cuerpo, ¿verdad?, y le da esa proyección a la Catrina, tal vez en una dimensión no igual, pero encaminada a través de las artes visuales, a través del muralismo, este, que es la cara y la imagen con la que la presenta. Ok. Sin embargo, para Guadalupe Posadas, la inspiración de todo esto, pues finalmente es el cráneo prehispánico. Y alrededor del cráneo prehispánico, ¿verdad?, pues ahí está el Zompantli, por ejemplo, ¿no?, donde cada uno de esos cráneos tenía una razón de estar ahí. El estudio del Zompantli ha sido un reto y un desafío para otras culturas entender por qué nuestras culturas, ¿verdad?, tenían que tener un muro lleno de cráneos. Claro, claro, ¿no?, entonces lo que Posadas recoge de ahí es finalmente decir, bueno, así vamos a terminar todos, ¿no?, independientemente de lo que seamos en vida, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene toda esta línea cultural porque fue precisamente la motivación o la razón de la que Posadas, al final, con el tinte político, retoma de todo lo que hemos sido, ¿no? La muerte en nuestra cultura es una herencia que tenemos y en este momento somos herederos, por eso Angélica Fuentes hace y dice todas estas cosas por el miedo a que se pierda esa memoria ancestral. Porque hay jóvenes que ya no conocen la raíz, no la historia, sino la raíz. Lo dije, claro. Porque la parte de… yo me pronunciaría siempre a favor de la multiculturalidad porque creo que es interesante, como lo mencionaban ustedes hace un momento, conocer también otras culturas, que se está haciendo en otras culturas, pero jamás seré a favor de la transculturización porque justamente este término se refiere a anteponer una cultura extranjera a la mía. Y eso no es… no lo voy a permitir nunca, primero porque estoy orgullosamente mexicana, orgullosamente guanajuatense, este… creo que tengo más cajeta en mis venas. A ver Angie, vamos a cortar. Yo también me dijo el doctor que traigo mucha cajeta. Ahorita, ahorita saliendo, vamos a que nos hagas una donación. Ah, sí, perfecto. Y por el pan. Entonces sí creo que es importante retomar el origen, pero el origen de la raíz, ¿no? Y el origen de la Catrina, de la de Posadas, de la de Di Rivera y de todo ese furor que está ahorita en el mundo entero por la Catrina, pues son nuestras culturas prehispánicas. Oye, y que mucho tiempo pasó para que hoy esta cultura se reconociera, ¿no, Angie? Es correcto, es correcto. Yo quiero comentar que fue Celaya precisamente quien impulsó la imagen de la Catrina como lo que ahora está en el mundo entero. Órale. Porque nosotros aquí en Celaya, con el primer desfile estatal de Catrinas, fuimos primero que Espectro. Cuando Espectro llegó y se hizo esta película, se desató un furor en el mundo por lo que mencionaban hace un momento de Coco, ¿verdad? Porque sale al conocimiento público, a las grandes pantallas, pero son los elementos de nosotros. Nos ayudó, claro. Son los elementos, la maravilla del papel picado, la maravilla de esos colores. Los alebrijes, los colores, exacto. Los alebrijes, la flor del Zempasuchi, su significado tan importante que tiene. Y la magia de la naturaleza que justo llena los campos de ese color de la flor de Zempasuchi en esta temporada, ¿no? Entonces, toda esta magia que ahora la tiene de conocimiento el mundo salió de Celaya y Celaya, Guanajuato, está colocada en el escenario internacional porque aquí hicimos el primer desfile de Catrines y Catrinas en el 2010. Y esto lo ha revisado el Instituto Nacional de Bellas Artes, haciendo un recuento y haciendo un recuento estadístico de cómo se inició este furor de Catrinas. Y orgullosamente, Celaya, se la haya apuesto. ¡Órale! ¡Qué padre! Se dijo y se tenía... Primero se encajeta y primero se encalacaza. Tienen récord Guinness, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, ¿podría ser una dulce muerte? ¡Ándale! Y también viendo lo más de herencia de muerte es tomarlo como lo que es el trascender y una celebración a que pasan a otro plano nuestros seres queridos, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que es una realidad para nosotros que la mezcla de sentimientos y de razones y motivos que tenemos para montar esa ofrenda es siempre en memoria de los que siempre van a estar con nosotros aunque estén muertos. Claro. Oye, Angie, yo quiero hacerte una pregunta. Adelante. Solo una. Muchas gracias. Porque somos cuatro. Pienso en las personas que he entrevistado para las representaciones de Semana Santa, ¿no? Quien hace Jesús siempre se prepara un año antes para asumir el papel, para convertirse y asumir los valores que va a representar en ese viacrucis y demás. Y ahora te lo pregunto a ti. Tú cada año representas a la Catrina, por eso la Catrina de Celaya, ¿no? Pero estás representando pues la imagen de la muerte. ¿Qué es para ti representar la imagen de la muerte como un ser humano que va para allá? ¿Qué significa para ti? Porque supongo que te preparas para asumir eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias por esa pregunta. Nunca me la habían hecho. Gracias, Clara. Te la hicieron. 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 Hacer las preguntas raras, ¿no? Es cierto. Y bueno, sí, representar este personaje de la Catrina primero requiere muchos días de leer, muchos días de investigar, muchos días de adentrarte en lo que son nuestras culturas. Creo que en algún momento Angélica Fuentes, que ha sido la fundadora de este personaje como tal, como lo conocemos ahorita en Celaya, en el Congreso del Estado me dio por el récord Guinness el reconocimiento como la Catrina de Guanajuato, lo cual ha representado una responsabilidad estatal, nacional e internacional para mí, porque tengo invitaciones de Francia, de París específicamente, de Bruselas. Pronto voy a Nevada y voy no a ponerme un vestido ni a hacer una caracterización, porque no es un disfraz. Ya vimos también la diferencia entre una caracterización y un disfraz. Voy a hablar de lo que somos. Voy a hablar de esa reminiscencia de la Catrina y de la muerte desde la parte de nuestras culturas prehispánicas. Entonces, sí, Angélica Fuentes se prepara, no solamente con un año de antelación, sino todos los días buscando no solamente los elementos para enriquecer, sino también los elementos para erradicar, porque no podemos alterar la historia, no podemos alterar el origen, no podemos, les decía hace un momento, ahorita somos herederos, pero en un momento somos hereditarios. Claro. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? Aprenderlo para compartirlo. Así es. Entonces, creo que en esa responsabilidad es una preparación constante. Me ha tocado dar conferencias en francés, en inglés, y eso pues representa también estar repasando tus habilidades en estos idiomas, porque la gente te quiere escuchar y quiere ver en esto. Entonces, la imagen de la Catrina de Celaya, la imagen de la Catrina de Guanajuato, tiene que ser una mujer que esté a la altura de representar de una manera digna con todo este bagaje cultural y todos estos conocimientos que tiene que compartir en los escenarios donde me hacen favor de invitarme. Bueno, vamos a la pausy, ¿no? Ya nos hicieron la imagen. ¡ Спасибо, gracias! Ay, espera, ¿cómo pasa? ¡Muere porque no vayamos a la pausa! Sí, ya vamos, vamos, vamos. Te seguimos preguntando en un momento más. Hay muchas preguntas, pero vamos al corte y regresamos. La Catrina de Celaya había dicho en el primer bloque, la Catrina de Celaya, pero entonces es la Catrina de Guanajuato y por qué no del mundo y por qué no del mundo y por qué no del mundo yo quería preguntarte, iba yo antes sí, pero si no se me olvide que soy mayor soy mayor y aparte por respeto de la mayor en esta mística de lo que representas y lo que mencionas de esta representación de cultura heredada, cómo es la mística de la muerte para la Catrina cómo la vives, porque morimos cualquier día, no solamente lo representamos en una fecha al año, esto debe ser permanente cómo vemos, cómo vives esta mística de la muerte bueno, yo sí sé cómo voy a morir porque voy a morir como he vivido, esa es mi mística yo vivo feliz y voy a morir feliz las circunstancias las desconozco pero sé que voy a morir feliz y agradecida porque yo soy un un producto de lo que mis padres también me dejaron y entonces con este personaje trato también de dejar todo lo que lo que tengo lo que soy lo que puedo para que otras generaciones también lo mejoren lo conserven y lo cultiven y aprovecho esta pregunta muchas gracias porque quiero agradecer a las personas que están cercanas para que este personaje el primero de noviembre salga a hacer ese desfile y pues un agradecimiento muy grande para mi maquillista en este momento que despedimos para que lo conozcan claro y que además es un chico que ha trabajado mucho y que le ha sufrido mucho porque también hemos estado cuidando como mucho los detalles y que bueno él también tiene esta parte de los materiales y todo eso porque además es un chico que tiene estudios en diseño gráfico en artes visuales en todas estas cosas le sabe y le gusta sí y que además es la gente que tenemos que impulsar a través de todo lo que hacemos porque hay mucho talento hay mucha ganas y voluntad de generar cultura porque esto es lo que hacemos no no es un espectáculo solamente que por sí mismo sí lo es pero sí les puedo decir que el desfile estatal de Catrinas y Catrines de Celaya la diferencia que marca de todos los desfiles que se hacen en el mundo es que el de Celaya es con un propósito cultural con un propósito didáctico por eso los vestuarios de la Catrina este siempre tienen una razón un motivo y tienen cultura plasmada en el vestuario así es claro quién quién ahí en la página nos van a ver de dónde se tomó el nombre de Catrina en realidad porque yo recuerdo de niña decían ahí va bien Catrina era como elegancia no pues bueno ese término ese término lo acuña precisamente Guadalupe Posadas pero todos los que en ese momento y en su entorno en el grupo de Guadalupe Posadas lo hacían para referirse a todas aquellas mujeres este mexicanas verdad que querían aparentar mucho París mucha mucha Francia mucho glamour vestidos recuerda que es en época porfiriana de hecho cuando Guadalupe Posadas genera esta imagen no se refiere a ella como la Catrina la Catrina viene con Diego Rivera sino que cuando Guadalupe Posadas la plasma verdad pues es la garbancera y es la calavera garbancera y pues la parte de garbanceros verdad pues era una una expresión peyorativa de alguna manera precisamente para todos aquellos este que querían parecer muy afrancesados ya por cuestiones políticas en ese en ese sentido pero entonces llega llega Posadas digo llega Rivera y entonces ya nos presenta a la Catrina y con sus plumas de de avestruz y todo eso que Guadalupe Posadas por ejemplo el sombrero de la Catrina tiene un significado increíblemente las florecillas que además son 13 florecitas que tenía este la el diseño original del de de Guadalupe Posadas esas florecitas eran las florecitas mexicanas que ya están extintas y que el se llamaban adormideras y las pone ahí precisamente por todo el significado que tienen y la pluma es una pluma de avestruz precisamente por hacer una una referencia a toda esa situación de glamour de glamour del avestruz entonces claro que si tiene todo un significado interesante que eliges tú entre las tradiciones mexicanas o sea algo te debe significar la muerte o algo te llamó ahí la atención porque pudiste haber elegido la china poblana pero elegiste ser la Catrina ¿por qué? porque creo que en mi cultura en mi país la parte que más nos distingue en el mundo es justamente el concepto de la muerte creo que la china poblana entraría a nivel nacional e internacional con todos los usos y costumbres de la parte de lo típico de la parte cultural típica en ese sentido del folclor pero creo que nadie en el mundo como el mexicano tiene este concepto tan distinto de la muerte entonces creo que es una suma de sentimientos de costumbres inclusive en el aspecto tribal nuestras nuestras culturas prehispánicas tenían rituales maravillosos y y y y y muy imponentes en el tema de la muerte y el segundo motivo sería esas son mis raíces de ahí venimos entonces cuando yo volteo hacia atrás entonces me infla el orgullo de los aztecas de los mayas de los otomíes que son de los que de los que han este poblado este lugar donde ahora nos encontramos muy bien allí también y aparte no tiene perdón no tiene regionalismo ¿no? porque por decir el traje típico del estado de Veracruz el traje típico que también tenemos aquí en Celaya o el traje típico de una china poblana es como que más regional pero la catrina no tiene como no está tan sonificado aunque digamos que si vemos Michoacán y Guanajuato y otros estados como dice Claudia tenga sus tradiciones particulares aún así la catrina ya está como que más sí es correcto mira vemos por ejemplo muchas catrinas ataviadas con sus trajes típicos de danza por ejemplo pero también vemos catrinas campesinas catrinas profesionistas y esa es justo la magia de la muerte y el mensaje siempre será ese todo lo que seamos en vida finalmente vamos a terminar en huesos en calacas y que esto me da pie también a decirles que ahora que vengan a desfilar al desfile de catrinas yo me apunto ahí las espero a las iguanas por supuesto vamos a nos para ir con Angel ándale estaría padre claro hay unas calacas unas o unas catrinas que tienen pintados rayitas en vez de dientes recuerden que la calaca es calaca es dientona nuestra cultura es no estoy calaca pero si dientona esas rayitas que tenemos en los maquillajes de hecho fue algo que le dije a mi maquillista este esas rayitas son de costumbres donde les cocían la boca a a los difuntos y hay varias hay varias desde los celtas hasta otras pero entonces por favor no se pongan rayitas pónganse dientes recuerden que son calacas dientonas por eso hay tantas frases que son muy antiguas también esa de que me estás pelando los dientes entonces es eso de allí viene porque esas esas son partes también de lo que estamos rescatando de lo que estamos difundiendo de lo que estamos tratando de dar a conocer a todos nuestras jóvenes con esa con esa boquita se me como un elotito sé que además de obviamente multiplicar y que trasciende esta cultura de la muerte y la Catrina también estás trabajando para que se mantenga la literatura en relación a las calaveras pero antes de que nos comentes algo déjame que me acabo de inventar estaba la tilica y flaca buscando entre las iguanas a ver a cuál de las cuatro se llevaba entre las entrañas la compusiste en el aire pues guárdala por favor porque quiero escuchar la calavera de las iguanas en esto que les voy a comentar sí fíjate que en esta en esta intención de a veces rescatar a veces preservar a veces fortalecer tengo que estar buscando como una suma de voluntades para poder hacer todo todo esto entonces en Apaseo el Grande y aquí en Celaya estoy organizando la primera noche literaria de lectura de calaveras entonces estoy muy contenta porque hemos tenido una respuesta excelente y creo que es importante retomar la composición de la calavera y bueno van a estar personajes muy importantes cronistas escritores de gran renombre saludos a mi amigo Javier Malagón que este claro es una es un es un hombre de mucha trascendencia en la parte de la literatura así es y que además hemos sido compañeros de muchos proyectos culturales y bueno en conjunto con él y con algunas otras nombres también de gran tamaño de gran prestigio vamos a hacer esta esta primera noche de literaria de lectura de calaveras el el sábado 29 vamos a tu agenda el sábado 29 por la a las 5 de la tarde nos vamos a reunir en el kiosco de Apaseo el Grande con todos esos escritores poetas cronistas y gente también de Apaseo el Grande y de otros municipios que nos van a acompañar y de ahí vamos a hacer un una una pequeña este caminata para llegar al lugar donde vamos a estar no sé si lo puedo decir este si claro bueno vamos a estar en el hotel vamos a estar en el hotel Don Porfirio que además es un es un lugar hermosísimo y que nos va a albergar para hacer esta noche de literaria de lectura de calaveras los invitamos de verdad que va a haber plumas muy importantes plumas de literatura muy importantes pocas veces hay una reunión con tantas personalidades como como nos vamos a reunir ahí eso es el sábado 29 el lunes 31 nos vamos a reunir en la casa del diezmo igual a conjuntar todos esos talentos y todas todas esas este plumas maravillosas pero sobre todo el semillero de los jóvenes de los jóvenes de los jóvenes escritores que que están bajo la tutela de de la gente que que escribe un 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 este saludo por ahí a Enrique Soriano que que nos va a acompañar también con toda su su gente a Julio también que es quien coordina el diezmo de palabras y que van a estar participando todos quienes conforman este grupo Angie justamente las nuevas generaciones que además tú ahorita hablabas de las de las calaveras pero los que quieren ser catrines y catrinas que les dirías porque como bien comentas a veces lo vemos como el disfraz inviértanle del día de muerte y no se pongan rayitas y que estudien que se informen yo les diría bueno primero Angélica Fuentes yo creo que en un momento tendrá que pasarle la estafeta a quien va a ser la nueva Catrina de Guanajuato no es un concurso de tal no es un concurso de belleza no no es ese esquema no es nada de eso porque lo que se requiere para esto primero es el gran amor por la cultura por la cultura entonces quienes quieran ser catrinas o catrines por favor estudien prepárense si hay algo que en este momento porque seguramente habrá gente que es muy preparada nos pueda aportar aquí estamos excelente pues bueno ya nos vamos el último el próximo desfile cuando va a ser todos invitados todos invitadísimos por favor es martes primero de noviembre a las 4.30 de la tarde fuera del parque fundadores antes las antiguas instalaciones de la feria y de ahí vamos a hacer todo nuestro desfile para terminar en la calzada independencia perfecto ahí nos vemos yo me apunto como iguana y voy a sonsacar a las demás para ir disfrazadas para representar al personaje de la calzada para ir caracterizadas para ir caracterizadas así es muy bien pues ya siempre un gusto estar con ustedes y por ahí gracias estamos esperando gracias 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 esto fue diálogos entre iguanas bye bye diálogos entre iguanas te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar te lo voy a dedicar adiós Gracias.